Palabra Pastoral de Entresemana Palabra Pastoral de Entresemana Miércoles 6 de Abril de 2022 Obispo Morales Buenas tardes hermanos Es una alegría poder saludarlos en esta Palabra Pastoral como un refuerzo de lo que es el oficio divino para que verdaderamente también podamos ir viviendo en el alma las delicias que vienen del trono de Dios a través del ministerio de Apóstol Quisiera transmitir saludos del apóstol de Distrito y del apóstol González para vosotros La Palabra que nos ocupa en este momento está en el Evangelio de Juan en el capítulo 2 en el versículo 3 dice Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume Este es un momento ya muy trascendental porque Jesús empieza ya su la ruta que finalmente lo va a llevar este hacia su pasión hacia su muerte ¿no? este hacia esa hora tan difícil que le tocaba atravesar pero él decide ir a Betania otra vez y está con los discípulos y va a casa de de sus amigos ¿no? donde estaba Lázaro, María, Marta en realidad la casa en la que se reúnen este es en casa de Simón el leproso que este es muy probable que fuera este amigo o pariente ¿no? este de Lázaro y de sus hermanas ya sobre Jesús este pesaba también una orden de detención este era un proscripto ¿no? y bueno le buscaban para poder aprender pero sus amigos igualmente deciden hacer una cena ¿no? este porque era el maestro a quien amaban a quien admiraban allí estaba también Lázaro este que era el objeto ¿no? de que perturbaba también este a muchos a muchas autoridades porque lo había resucitado y hasta casi querían eliminar a Lázaro también porque bueno era la prueba viviente ¿no? este de la majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo allí se produce un hecho este maravilloso esto es narrado también en el evangelio de Mateo y de Marcos pero allí dicen que el ungüento fue colocado sobre su cabeza Juan no es contundente ¿no? en el relato Juan porque hace mención a que el ungüento ese es vertido sobre los pies de Jesús y un poquito queremos hacer referencia a cuál era la costumbre ¿no? desde entonces generalmente cuando se recibía una visita distinguida se solía colocar un óleo en la cabeza del invitado y luego con agua tibia se le lavaban los pies ¿no? porque los trayectos eran bastante largos y las personas el calzado que tenían era una sandalia ¿no? así que se juntaba mucho polo en los pies pero María que amaba a Jesús profundamente este va mucho más allá ¿no? utiliza el nardo como dice aquí ¿no? en el texto dice tomó una libra de perfume de nardo puro esto era algo costosísimo aproximadamente se dice que el costo ¿no? de ese perfume era un jornalero para poder ganar el precio el valor de ese perfume tenía que trabajar diez meses aproximadamente así que imaginemos lo costoso que esto era y ella rompe ese frasco y se lo vuelca este por completo a Jesús en los pies ¿no? este es un acto realmente de una ternura porque terminan jugando luego los pies este con sus cabellos ¿no? quisiéramos acá marcar una diferencia ¿no? este porque no confundamos con el hecho de la mujer pecadora que también realizó un acto parecido pero es otra vivencia de Jesús esto realmente muestra este como María amaba al Salvador ¿no? y le mostraba su amor Juan lo relata con una ternura realmente que conmueve ¿no? este como esta mujer ama a Jesús esto llena toda la casa de una fragancia hermosa y bueno uno de los discípulos se queja que es Judas Iscariote ahí hay mucha hipocresía también ¿no? porque más adelante Juan cuando hace referencia a Judas deja en claro que era ladrón es una palabra un poquito dura ¿no? este Jesús seguramente conocería esto pero siempre daba una oportunidad lo que el apóstol nos quiere referir con este relato este es que ese nardo refería a una fragancia hermosa que desalojaba todo mal olor y ante ese reproche que hace Judas diciendo bueno pero esto lo podríamos haber vendido dárselo a los pobres Jesús dice mira los vas a tener siempre a los pobres a mí no está anticipando ¿no? este que prácticamente era de un cuento ¿no? este que se colocaba antes de cerrar una mortaja y con eso también se mostraba por un lado la majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo y por otro lado su humillación porque iba a entregar su vida de una manera atroz sin embargo la muerte de Jesús no es una victoria de la muerte parece un juego de palabras pero es todo lo contrario en realidad la muerte de Jesús es la victoria de la vida porque es una fragancia es como ese nardo lo que acontece y bueno nosotros llevamos esa impronta de Jesús y despedimos esa fragancia también porque acá ya no se trata de que a veces uno por ahí a veces por el trabajo por el día puede ponerse alguna fragancia para tapar otro olor acá se trata de que ese olor ya pueda salir desprenderse de ese sentimiento porque somos portadores del don del Espíritu Santo hermanos el don del Espíritu Santo que nos ha sido dado por imposición de manos de un apóstol y oración quiero hacer una aclaración es bueno siempre hacerla no el Espíritu Santo si tuviéramos el Espíritu Santo seríamos dioses sino el don del Espíritu Santo y en la medida en que ese Espíritu en nosotros va desarrollando por la palabra que recibimos por la palabra que viene del altar cuando podemos gustar de esas bellas palabras cuando son pronunciadas tus pecados te son perdonados y podemos gustar del sacramento se va desarrollando ese don de nosotros y la pregunta es si esto va surtiendo efecto si se desprende en nosotros esa fragancia primeramente para uno mismo porque uno cuando está en ese estado también se siente bien pero para los que nos rodean esa fragancia de la vida de la vida que viene de Dios de la vida que hace que a pesar de las circunstancias que podamos atravesar que a veces uno conoce situaciones de hermanos nuestros que son verdaderamente difíciles de llevar pero está esa fragancia esa esperanza mi señor vendrá que es lo que nos alienta si esa fragancia está en nosotros entonces podrán ser días muy difíciles muy apabullantes pero la esperanza mi señor vendrá sobrepuja todo entendimiento es el mensaje que verdaderamente queremos llevar en este tiempo no una fragancia que estamos pensando que va a resolver nuestros conflictos en la vida porque esa no fue la misión de nuestro señor Jesucristo cuando vino a la tierra no vino para resolver esos problemas que tampoco le resbalaban porque él se compadecía con la necesidad de los pobres de hecho dio de comer a una multitud en su momento pero el mensaje era algo mucho más profundo la fragancia de la vida y es lo que verdaderamente nosotros queremos hacer vivir en nosotros la parte que hace nuestro señor hermanos a través de todo lo que recibimos en la palabra en el perdón en el sacramento si la podemos incorporar a nuestro ser entonces bueno tenemos errores limitaciones cuestiones que superar pero la fragancia que surge del activar del espíritu de Dios en nuestro ser entonces eso le empuja todo entendimiento y puede ayudar a mucho Jesús con dignidad finalmente llevó la cruz hasta último momento de lo que le tocó atravesar hasta la última gota de agua del vaso que tuvo que beber pudo tomar y venció a la muerte resucitando también esto es para nosotros una bella esperanza que llevamos en el alma y que quiera Dios así también la podamos experimentar les deseo lo mejor y también que puedan tener una bendecida semana hasta siempre de la muerte y Gracias.